Cosas que no sabías hace tres minutos que te dejarán boquiabierto. Quédate hasta el final. La última te sorprenderá mucho. Los pulpos y sus tres corazones. Imagina un ser con tres corazones. Los pulpos lo hacen realidad. Estos intrépidos habitantes del océano no solo tienen dos corazones destinados a bombear sangre a sus branquias, sino que cuentan con un tercer corazón para distribuir sangre por todo su cuerpo. Una maquinaria biológica sorprendente. Las rayas invertidas de la cebra. ¿Alguna vez te preguntaste sobre las cebras? Pues bien, debes saber que bajo esas rayas blancas y negras, su piel es, en realidad, de un tono oscuro. Un juego óptico natural que las hace aún más intrigantes. El propósito del agujero en los bolígrafos. Ese pequeño agujero en la tapa de tu bolígrafo tiene una misión vital. ¿Cuál es? Evitar que la tinta se seque al sellar herméticamente el extremo del bolígrafo. Un detalle ingenioso que pasa desapercibido a menudo. El color inicial de los flamencos. Los flamencos rosados no siempre fueron tan vistosos. De hecho, al nacer, son de un tono grisáceo. ¿De dónde proviene ese vibrante color rosa? Resulta que se debe a los pigmentos presentes en los alimentos que consumen. Una transformación de lo más llamativa. La amistad en el reino animal. Si pensabas que solo los humanos tienen mejores amigos, piensa de nuevo. Las vacas también forman lazos cercanos y se estresan cuando se separan de sus compañeras. Una prueba más de que la amistad trasciende las barreras de las especies. Pingüinos y propuestas únicas. Los pingüinos, esos adorables habitantes del polo sur, tienen una manera única de expresar su amor. En lugar de un anillo, regalan piedras. Los machos cortejan a sus parejas ofreciéndoles una piedrecita como símbolo de compromiso. Un romance helado lleno de ternura. El kiwi que no es una fruta. Si creías que el kiwi era solo una deliciosa fruta, aquí viene el giro. El kiwi también es un pájaro. En Nueva Zelanda, este pequeño pájaro nocturno lleva el mismo nombre que la fruta. Una confusión de la naturaleza que añade un toque de misterio. Corre revienta el botón de me gusta para más vídeos sorprendentes como este. El aguacate y su identidad frutal. Hablemos del aguacate, ese ingrediente delicioso para el guacamole. Pero, ¿sabías que es una fruta y no una verdura? Sí, ese hueso grande en su interior lo clasifica como una fruta. Una revelación sorprendente que cambiará la forma en que ves tu snack favorito. El mundo secreto de las hormigas. Las hormigas son pequeñas pero sorprendentemente organizadas. Investigaciones revelan que algunas colonias de hormigas tienen cementerios para sus muertos y practican funerales. Una sociedad diminuta con costumbres impresionantes. El enigma de la Mona Lisa. Todos conocemos la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, ¿pero sabías que sus ojos siguen tus movimientos? Este fenómeno, conocido como el efecto Mona Lisa, ha intrigado a observadores durante siglos. Una obra de arte que siempre parece tener un secreto guardado. La danza de las estrellas de mar. Las estrellas de mar no solo se arrastran por el fondo del océano. Algunas tienen la habilidad de bailar. Algunas especies de estrellas de mar se desplazan usando miles de pequeños tubos en sus patas. Un espectáculo acuático que desafía la gravedad. El mito del oído humano perfecto. Aunque los humanos no pueden escuchar ultrasonidos, algunos animales pueden. Los murciélagos, por ejemplo, emiten ultrasonidos para ver en la oscuridad y localizar insectos. Un superpoder auditivo que desearíamos tener. El misterio del efecto Mandela. ¿Has oído hablar del efecto Mandela? Es la extraña sensación de recordar eventos que nunca ocurrieron. La memoria humana puede jugar trucos, y este fenómeno es un recordatorio fascinante de la complejidad de nuestra mente. La vida secreta de los cactus. Los cactus, esos sobrevivientes del desierto, tienen ritmos circadianos. Abren sus flores durante el día y las cierran por la noche para conservar agua. Una estrategia ingeniosa para enfrentar condiciones áridas. El poder curativo del chocolate. ¿Necesitas una razón más para amar el chocolate? Estudios sugieren que el chocolate negro puede tener propiedades que mejoran el estado de ánimo y reducen el estrés. Un dulce secreto que puede hacerte sentir mejor. La larga vida de las tortugas. Algunas tortugas viven más que los humanos. La tortuga gigante de las Galápagos puede superar los 100 años. Un ejemplo asombroso de la longevidad en el reino animal. Los murmullos de los árboles. ¿Pueden los árboles comunicarse entre sí? Investigaciones sugieren que sí. Los árboles emiten sustancias químicas para advertir a otros sobre posibles amenazas, como insectos. Una red de comunicación silenciosa en el bosque. El secreto de los flamencos en equilibrio. La extraña posición de las piernas de los flamencos tiene una explicación. Doblan sus rodillas hacia atrás, no hacia adelante. Esto les permite equilibrarse mejor en aguas poco profundas, un elegante truco de la naturaleza. El fenómeno de la sincronicidad menstrual. Algunas mujeres que conviven tienden a sincronizar sus ciclos menstruales. Aunque la ciencia aún debate este fenómeno, es un ejemplo intrigante de cómo nuestras biologías pueden influenciarse mutuamente. El brillante efecto bioluministente. En lugares oscuros y misteriosos como las profundidades del océano, algunos organismos emiten luz propia. Un fenómeno conocido como bioluministencia. Un espectáculo luminoso que parece sacado de un cuento de hadas submarino. La sorprendente resistencia de las arañas. Las telarañas de arañas son más fuertes que el acero de la misma densidad. De hecho, se están estudiando para aplicaciones biomiméticas. Podríamos aprender mucho de estos arácnidos tejedores. Suscríbete. Si llegaste hasta aquí, se agradecería mucho por tu parte. El dato dulce de las abejas. Las abejas son ingenieras expertas. Para hacer una libra de miel, necesitan visitar alrededor de dos millones de flores. Un esfuerzo laborioso que nos brinda el delicioso néctar dorado. La habilidad asombrosa de los camaleones. Los camaleones no solo cambian de color para camuflarse. También lo hacen para comunicarse y regular su temperatura. Un cambio de tonalidad multifuncional que los convierte en maestros del disfraz. La extraña ausencia de manzanas silvestres. Aunque disfrutamos de muchas variedades de manzanas, las silvestres son sorprendentemente escasas. La mayoría de las manzanas que conocemos hoy en día son resultado de la selección y cultivo humano a lo largo de los siglos. La realidad de las lágrimas de cocodrilo. Los cocodrilos no lloran por tristeza, pero sí liberan lágrimas mientras comen. Estas lágrimas ayudan a limpiar y lubricar sus ojos. Un fenómeno que desmitifica el mito de las lágrimas de cocodrilo.